Hola chicos de cada servidor de nuevo gameplay, estamos acá, bueno carajo, estamos en Battlefront, en Star Wars Battlefront Y estamos en la beta obviamente, que salió y yo no me acordaba que había salido, lo descargué Y bueno, este modo de juego se mantiene como punto caliente, yo creería que uno lo puede asimilar de ese modo, ¿no? Punto caliente que toca cubrir este punto, defenderlo ¿Qué es esto? ¿Lo ven? Defend, 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 ahí, defend Y pues toca mantenerse ahí un montón de tiempo hasta que esa barrita se llene y nadie nos quite el punto La puntuación está arriba, 0-0, vamos, acaba de empezar la partida, no ha matado a nadie, lo sé Vámonos, 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 ya está listo, ya tenemos esa Tengo solo una granada de gente que ya tiene los jetpack o algo así por el estilo Hay gente que es muy pro, en serio Ah, yo quería los Star Troopers, o bueno, como se llaman A ver, he jugado, esta es mi segunda partida, la verdad No, 10 de vida porque salí, estaba más muerto que nunca Si ven, ese señor, ese compañero ya tiene todas, tenemos que ir allá donde dice Defend Ya tiene, ya tiene, ya tiene el, hay un jetpack, ya tiene el jetpack y varias cosas también Granada, granada Clem, Clem, defend, defend, defend No recargue la granada ya para, las granadas son prácticamente infinitas Entonces, vamos a lanzar una granadita por acá La gracia es ganar, obviamente es la partida para ganar más XP, para subir más rápido el nivel Estoy mirando los alrededores a ver que no vea nadie Otra granadita por allá Este es el, el único mapa que he jugado porque he jugado también ese mapa en la anterior partida Que me fue más mal, o sea, perdimos 4 o 3 y yo maté muy pocas veces Obviamente tampoco es que el objetivo sea matar Uy, qué arma tiene ese DLT19, yo tengo algo, 280, yo no sé qué algo Yo no sé si uno reaparece con Y o algo Ah, si uno reaparece con Y está cerca de esta Entonces, tenemos que defender Todo lo que cueste Este sí, mi compañero se lo mató Hay que decir que soy un poquito malo O sea, un poquito no a lo siguiente Ay, uno se ha quemado con el fuego O sea que no sabía Eh, nos quitó todo el infeliz No, carajo, cómo me mató Ah, la granada, no la vi, no la vi No he matado casi nada y eso es un problema Ya tenemos que ir al claim Ahí está ya, compañero, vayan, vayan No, alguien me dispara Cúbrete, cúbrete Cúbrete y zarme Bueno, entonces esto es lo que se trata Este modo de juego A mí me gusta Ush, maté a uno Yo no sé, alguien me pegó un tiro Que no fue ni normal, en serio Vamos 3-0 ya No, creo Creo que es por tiempo Está un poquito más chévere, la verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cojo eso, cojo eso ¡Yo cojo eso! ¡Yo cojo eso! Power App, Smart LB y RB Esto ¡Hola! ¿Qué guay no es esto, manu? ¡Wow! Esto no lo había sacado nunca Voy a aclarar Es un lanzacobetes Ay, qué imbécil, lo gasté Oh La vida acá se recupera Obviamente Tampoco es Hardcore Mode Voy a recuperar el estilo Vamos a desarcar Acá hay uno A ver Compañero Creo que voy a defender esto Listo, asistencia No me pasa nada Estoy defendiendo bastante bien Este punto Ush, por allá No sé muchos Hay gente que se saca los Jedi's O Jedi's Como nos quieran llamar Y... Son muy Pro En serio Bueno, si me mató ya Nada que hacer Tenían la mira Y me mató DH-17 Esa arma es bueno ¿Dónde está el punto? Ush, punto Está en la recontra Miércoles 60 60 metros Está acá, está acá, está acá Ah, no Está por allá Vamos a subir Creo que vi algo Esto No sé qué es Ah, pues yo no lo puedo coger ¿Sabes? O sea, es algo como que lo puedo coger Pero no Impresionante, la verdad Bueno, vamos 4-0 Primera vez que vi esto Estoy jugando a Asar en el punto Y ganar la partida Y no a matar gente Pues porque A eso no es A eso no es esto, ¿no? Es bueno o malo Es bueno, pero No sé No sé, pero No sé si lo es nada malo Uff, lo maté El final Cubran el punto, compañeros Cubran el punto ¿Qué punto le están dejando solillo? Ahí me está disparando Bien, bien, bien Uff, la granada Oh, oh Victory, ganamos Sí Primera vez que gano algo No me importa si me muero Oh Bueno chicos Like por si se ha gustado Voy a traer obviamente Más Star Wars Alcantan Más Star Wars Battlefront Y bueno La primera partida que ganamos Estuve ahí ¿Qué es esto por favor? MRD Por Dios Bueno chicos Y nos vemos en la próxima Gracias por todos los suscriptores Y gracias por todo Que están haciendo Hasta luego Adiós